como están ustedes bien muy contento de que estén aquí no pues yo vengo allá de los lados de tu madre en la zona, es para ver si estaba nativo y me he involucrado en esto del proceso de nuevas masculinidades que para qué, si que es bien bacán y yo lo he aplicado en mi familia mira, vaya, haga tal cosa mira, qué vamos a hacer totalmente diferente, ¿no? igualmente con mucho esfuerzo y con mucho ir contra una cultura como la antioquena y sobre todo esta subregión supremamente patriarcal que es conservadora muy bien entonces eso es una cosa que es una, mejor dicho un obstáculo tremendo pero ahí vamos entonces enseguida les mostramos eso pero de verdad, bienvenidos y bienvenidas bueno, mi nombre es Elmer, soy Elmer Esteban Rosero tengo el municipio de Tumaco es una vereda que se llama Cantería de la Mar que se entera como en Ecuador somos el grupo de nueva masculinidad del municipio el cual hace dos grupos que se está conformado por el grupo de red de hombres presentando diferente y el otro es que se llama Hombre Camino de la Verdad tratamos de buscar como una nueva expectativa acerca de que el machismo no es lo fundamental sino que es la forma de ser hombre otra forma que ya no se tiene que darte vergüenza de abrazar a un hombre mirar a los ojos decirle está bien también bien andas bien bonito que compartas esa forma de ver como que despertar tu cariño con tu familia con tus hijos con toda la gente en la calle y como que esa es la prioridad de nosotros ahorita y claro conocer eso en nuestro municipio y eso en nuestro objetivo que hago una vereda del municipio de Tomás que se llama Olivo Cultural y que no también ha sido varios años más atrás de mi proceso de nueva masculinidad con Romanalés y lo fortalecimos hace cuatro sesiones entonces desde ahí parte la idea de venir hasta acá de seguir en el proceso conocieron las experiencias conocieron a ustedes conocieron a ustedes y tal conocieron solamente a ustedes sino a mucha más experiencia porque no queremos que esto quede aquí y ya sino que queremos que mantenemos en el proceso y que más hombres conozcan la igualdad de género ya que vayan disminuyendo lo que es la violencia contra la mujer y contra nosotros mismos también igual pues lo hacemos con la mujer y lo hacemos con otros niños entonces queremos eso y más que todo conocer las experiencias que tienen entonces la estrategia allí fue un poco hacer una profundidad conceptual en algunos temas que eran importantes ellos más adelante les irán a contar esos temas y la estrategia de red que es una de las iniciativas que tiene en cuanto a la respuesta y la estrategia de mis habilidades como llevamos el mensaje a la sociedad para el cambio para erradicar el machismo para que no haya más violencia sexual e intrafamiliar y también este proceso es muy hermoso y estar hoy aquí para poder compartir con ustedes es un intercambio pero como que fomentar más lo que tenemos ya porque igual ustedes tienen experiencia y el punto el punto de la cima es cómo mantener este proceso ya que como la representación de los dos grupos ya porque hay un poco de adulto y un poco de jóvenes como no somos 50 hombres y queremos que sean 100 ya que sea la meta en todas las líneas y hombres empiezan a cuestionarse cosas a descubrir que no necesariamente las mujeres van a perder el tiempo en los talleres o en los eventos que desde Plan las convocamos y aquí se fue formando como la cosa de tal manera que hay un grupo muy importante de hombres un número importante de hombres más o menos 50 que ha venido que hemos fortalecido en esta última fase de este proyecto Camilón Torres del municipio de Tumá Pongo a la Derea Bocas del Curay estudio trabajo social empezando segundo semestre dentro de los procesos con la Fundación Plan he venido de que estaba en séptimo grado fortalecimiento del proceso ya de masculinidades como tal en general con Roman Alec que lo fortalecimos en las cuatro sesiones bueno la expectativa frente al tema es conocer un poco más a fondo de lo que ustedes hacen y mirar un poquito cómo están sus estrategias porque sabemos que venimos de estamos por una sola causa pero de entornos diferentes entonces sí también a veces yo me inscribí en una cultura también de que el hombre era el que mandaba pero ahora eso ha cambiado incluso hasta me dice una rima una rima me dice ¿la quieren escuchar? sí que si la quieren escuchar con una red de hombres pensando diferente constantemente alegre con una misión presente para poder comprender la importancia del ser el amor y la vida el respeto a la mujer enseñar y aprender quitando los temores compartiendo los valores con responsabilidad todo se puede lograr con una red de hombres una razón de la razón fundamental por la que yo estoy acá después de conocer varias cosas es que a mí me parece que esto es un intento con la supervivencia después no por los contextos sino por las dinámicas de los grupos mi primera referencia era conocer al grupo de nuevas identidades del suroeste porque tienen una particularidad en la que coinciden uno hay hombres rurales o es un grupo que tiene mucho distanciamiento entre municipio y municipio o sea que también implica una lógica distinta de operar le pasa lo mismo al grupo de Tumato normalmente se piensa que trabajar en género es trabajar solo con mujeres ahí yo empecé a venderle a las negociaciones la idea de que cuando ellas fueran a las reuniones convocaran hombres y con esos hombres empezamos a trabajar el aporte de ellas es que ya por ejemplo ellos tienen un proceso a nivel supervivencial con las mujeres y están apoyando en dos componentes del proceso económico que es trabajar con la equidad de género y lo otro es que cuando las mujeres hacen activismo digamos para rechazar los feminicidios o para rechazar las violencias porque en el suroeste hay milicias y no rechazar a las mujeres nos compromete significativamente el sexualismo de violencia hacia sí mismos o sea los hombres del suroeste no nos cuidan la tentamos constantemente contra los padres no tenemos una ética de cuidar y si no nos cuidamos nosotros mismos definitivamente vamos a cuidar a quienes están en los alrededores hacia las mujeres también con esto último las mujeres trabajan en promedio tres y cinco horas más que los hombres mencionaba en Cato lo del trabajo en la cosecha de café pero aquí en Bolomoro particularmente en los alrededores hay mucho hogar donde no hay padre y la mujer la madre tiene que ir a trabajar a todos los grandes cultivos extensivos de cítricos es un trabajo durísimo uno ve a una mujer que entra aquí es la naranjera ¿cierto? y a la vuelta de un mes o dos meses uno la ve rematar pues que se ve el proceso de deterioro tan acelerado eso es un problema muy grave porque estamos construyendo el desarrollo de un territorio bajo la óptica masculina los movimientos de mujeres y movimientos feministas son el origen de estos de masculinidades y son grandes aliados en estos procesos entonces también hay que colocar siempre de frente que el feminismo no es lo contrario al machismo y que de hecho esto de las nuevas masculinidades tiene muchas coincidencias con apuestas feministas se vive en la subregión diferentes formas de violencia entre hombres y hombres como por ejemplo conflicto armado violencia de pandillas matrimonios escolar y violencia a los públicos recibe la carta la leyó y se le pusieron los ojos encharcados lo mismo como que se contuvo como que yo no puedo salir porque es que los hombres no podemos ser sensibles pero el problema en el que como ese hecho es que está invadido por la emoción nosotros como hombres que estamos proponiendo otras formas de mirarnos reconocemos en los hombres gay por ejemplo en los trans en otras formas de ser hombres los reconocemos también como padres porque tienen los mismos derechos ¿cierto? mira que me he dado cuenta que con una persona que cambia puede generar cambio en la sociedad así me he dado cuenta mira que cuando yo converso con mis amigos este tema se queda maravillado casi miro vos qué hora que metiste en este proceso me dice mi hijo con un taller conocí unos amigos que me enseñaron el valor de ser hombre la importancia de ser hombre la esencia y por eso estoy aquí hablando con ustedes ¿y cómo es esto? ay mi hijo ¿cómo es eso? a surgir como la necesidad de visibilizar el trabajo que hacemos con los hombres de no masculinidades entonces eso va a servir muchísimo si ustedes lo permiten para ayudarnos a concretar ese tipo de cosas de acciones tan simbólicas pero significativas porque lo que hace es como un llamado de atención a la población a los hombres pero también a nosotras las mujeres es rico porque es caliente pero que va de mar o sea tenemos hermosas playas entre otras diversas en gastronomía diversas comias espectaculares una de las noves comias del pacífico que encuentras dentro de nuestro municipio están divididos en dos el rey de hombre pensando diferente son un grupo urbano es que todo el mar el hombre es la misma la igualdad es la misma es la misma que cabe resaltar que entre los grupos tenemos personas también adultas de sesenta y pico de años o sea personas que o sea que se enamoran del proceso y que fueron las cosas que lo llevaron hasta allá y que hoy están sumamente o sea como agradecidos de lo que pudieron hacer de lo que pudieron conocer y de lo que pudieron cambiar en sus días que no podían practicar digamos que uno de los mayores pero marca como ese patrón quien él ya a esa edad no pensaba en estar en un rito dentro pero llegó y se caja con la boca abierta y dice wow hay otra forma hay otra manera de ver la vida me enseña a vivir me enseña a saber de aonde vengo y para donde voy entonces hijo allá padre acá y madre acá lo que se iban a resolver lo resolvían en problemas golpes ahora sentarse en la mesa y al hogar y poder llevar ese mensaje dentro de su comunidad a sus vecinos a sus amigos él dice que es una experiencia que te lo motiva más a seguir en el proceso o sea que no se queda dentro del hogar sino que es transformación personal es como el que dice aplico y luego le replico que él contaba que no pudo hacerlo con los hijos de él con sus propios hijos pero ya como está dentro del proceso ya les queda más fácil él ahora es mejor él comparte con sus nietos más tiempo y eso le da como ejemplo a los demás tan más hombres de la población de donde ellos están por ejemplo en cuanto al machismo el machismo se da en diferentes ámbitos a veces en la casa por cuenta del padre a veces por la humbría o por la cultura entonces eso es lo que tenemos que buscar nosotros a ver cómo solucionamos eso ya llevar los mensajes al hogar ya empezar a educar desde el colegio para la casa y de la casa para la sociedad ya porque los hombres la realidad son sensibles pero no lo demuestran entonces es más fácil que yo me seque la lágrima que me salga entonces eso es lo que demostramos a la sociedad entonces preguntamos ¿es la sociedad lo que nos exige lo que es la que nos exige a ser machistas o es la naturaleza? se preguntaban ¿qué es esto? ¿qué hacen? ¿y estos manes qué? al ver que nosotros agarrábamos la escoba y dos mujeres a recorrer la basura al ver que nosotros nos colocábamos de frente a otro hombre y nos dábamos a los ojos y le hablábamos pues eso genera impacto dentro de las comunidades era más fácil identificar lo que estábamos en un proceso de clan que era el más masculinidad pero que la gente escucha más masculinidad pero no sabe ¿qué se ve allí? ¿qué se trabaja allí? ¿qué hacen los hombres? como es el afecto desde los hombres que era como mirarnos sacaleciarnos darnos los abrazos besarnos sin temor a lo que la gente vea nosotros nunca me planteó ¿y qué vas a decir que ya no? no pensamos en eso pensamos en sí regresamos y esto no es para regresar sino seguir entre más pasos tenemos desde adelante mejor cuando uno dice ¿te ve bien o qué? ¿cómo haces que bien o qué? es lo que está pasando ¿qué es lo que está pasando? entonces ¿qué es lo que hemos planteado? es lo que me da el mal ¿ya? esto genera pregunta en ellos ¿y esto me da por qué hacen eso? entonces ahora es uno de esto se hace por si hay un cambio de normas masculinarias en cuanto el hombre busca la esencia para poder ir a la mujer y no pide ¿qué es el hombre? ¿ya? y ellos se van con esa duda y a partir de ahí empiezan a reflexionar entonces ese también es un tipo de cambio como lo hicimos hace rato nos quedemos dueños de una mujer o sea que es propiedad propia y que entonces eso nos lleva a cometer homicidios entonces es algo de hecho partícipe a la mujer las mismas decisiones que eran importantes todos se miraban unos a otros eso claro yo más de uno decía ¿y eso es necesario? yo me pregunté pues que si muy personal de ellos miraban que si es de pronto era necesario ¿si? vosotros decían que si pues que ahora con eso que ustedes los jóvenes ahora también quieren cambiar todo pues creo que si cuando hay una carta de plan ahí señor Casimiro II le invitamos a un taller de nueva masculinidad cuando dice el patrón Casimiro hoy vamos a hablar pero le dije ¿qué? hoy me voy a mi taller le dije yo que sé yo me voy a mi taller agarre mi mula y me fui a mi taller llegué a Pumaco así cansado un poco cansado por el viaje allá en un hotel que le llaman los corales que quedan allá en el morro acá ya sí quedó rico yo porque yo quedó riquísimo yo voy a entrar allá no pude entrar a la mula la dejé acá en el parque 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 Gracias.